Queda en escribir, por lo tanto, su programa presidente de la Comarca del Bajo Aragón, a don José Miguel Celma Belmonte. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comarca del Bajo Aragón. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Todos los años que llevo y en un mes, que además lo hace hoy ser alcalde de Torrecía de Alcañiz y ser presidente de la Comarca del Bajo Aragón, pues, orgullo, ¿no? No sé, yo creo que no hay medida todavía inventada para medir exactamente cómo estoy yo ahora mismo. Como sea, estoy resultante de alegría, encantado, animado, con unas ganas de trabajar locas, sobre todo, ante todo, pues, por dar el servicio que nuestros vecinos necesitan y que, bueno, que esta institución, para lo que está, que principalmente es el servicio al ciudadano, pues, que sea lo, vamos, que sea lo fundamental. La vicepresidencia la va a ocupar Teruel Existe, porque fueron los primeros que optaron por pactar con nosotros. Bueno, tuvimos conversaciones, ha habido siempre mucha sintonía, la verdad, creo que va a haber un buen equipo de trabajo. Y con los compañeros del PAR, pues, yo creo que, igual que en otras instituciones ellos han tenido la deferencia de apoyarnos, pues, consideraba que aquí, pues, también tenían que estar al lado nuestro, ¿no? Yo dije desde el minuto cero que iba a contar con ellos y, efectivamente, así ha sido, he contado con ellos, ellos me han dado su voto y, bueno, pues, a trabajar, que es lo que procede. O sea, yo creo que lo lógico y lo justo es que hay una mayoría amplia. Creo que cuento con la parte regional, con la parte local y con la parte nacional. Creo que estamos representados todos los estratos que pueda haber de la población o del votante, casi prácticamente a nivel local, comarcal y regional. Y pienso que eso nos puede favorecer a todos y por eso, principalmente. Vamos a ser pueblos pequeños, por la que está de moda está Feijo, es de un pueblo pequeño, José Miguel es de un pueblo pequeño y el vicepresidente va a ser de un pueblo pequeño. Creo que de los pueblos pequeños tenemos que ser los que, la punta de la ZAPE, evidentemente, para la punta de lanza para mover estas instituciones, que son de las que realmente yo creo que son la génesis de las mismas, es partido de ahí y pienso que es donde tiene que ir, del pueblo pequeño hacia el pueblo grande y la transversalidad tiene que ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Uno de Zaragoza no puede entender los problemas que tenemos en Torrecida y de Alcañiz. Por mucho que los quiera entender es imposible. No digo que no lo intente, pero es muy difícil. Creo que el problema lo tenemos nosotros en el pueblo y tenemos que empezar a dar las soluciones desde el pueblo. Que después, evidentemente, el resto de instituciones acompañen o no, pues ya se irá viendo y lo iremos luchando, lo iremos trabajando. Yo no me voy a callar, lo tengo muy claro. O sea, yo para mí soy un desgraciado para pedir, pero para pedir para otros, hoy no tengo absolutamente nada de vergüenza y, en consecuencia, pues, vamos, es que me da igual, o sea, es que me es indiferente. Mis vecinos tienen que tener lo máximo, tienen que tener todo lo que se merecen y ese va a ser mi caballo de batalla. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.